Monumento en Memoria a José Marte exilados cubanos y sus amigos en Ruiziana a la ciudad de Nueva Orleans, como si era el año del sanitario de su muerta, lanzando por la libertad de Cuba. Ah, like the fucking, oh, 28th of, um, 28th of something, 28th of December in 1996. Um, I think lunchando means lunch, right? What's for lunchando? Los tacos for lunchando. El tacos for lunchando. La catorra banda de birra santa mon la gatro.